¿Qué onda? Yo soy Locofer, hoy estamos en León, Guanajuato, y vamos a celebrar el Día de las Madres preguntándoles qué se siente ser mamá y regalándoles una flor. Acompáñenos. ¿Qué se siente ser mamá? Ay, hijo, es una cosa hermosa. Muy bonito. Es lo mejor del mundo, es la mejor sensación del mundo. Es lo más hermoso que hay en la vida, ser madre y tener un hijo maravilloso. Es lo más bonito que después de pasar a una mujer. Ser mamá. Ay, no, se siente bien hermoso. No, pues se siente muy bonito. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Si sabes apreciarlo, sí. Es una emoción muy grande, es tener una meta en la vida, sacarlos adelante, esforzarte por ellos, sí. Y sentirte plena como mujer, más que nada la plenitud como mujer. Lograr la definición de mujer, ser mamá. Para mí es eso. Pues te quisiéramos preguntar, vemos que próximamente vas a ser mamá. ¿Cuáles son tus sentimientos en este momento? Pues no tengo mucho miedo, pero es más emoción por conocer a mi bebé en este caso. Muy bien. Sí, tengo algunos temores o así, preocupaciones, pero fuera de eso espero que todo salga bien. ¿Qué se sintió ser mamá por primera vez? Que me iba a morir. Bueno, pues no se siente bueno. Uno cuando ya sabe uno que está embarazado se siente bonito. Una ilusión que pues no se sabe explicar, solamente uno que lo siente. Pues contenta por tener mi primer hijo. Ay, te siente lo maravilloso. Sí, te sientes, sí. Porque como vas a dar vida, es algo bien maravilloso. Cuando los estaba esperando yo sentía muy bonito. Ya cuando los tienes en tus brazos, pues más bonito todavía. Ya cuando los vas a crecer y hacer su vida, pues una gran satisfacción para uno de madre. Me sentí súper, súper asustada. Pero con el tiempo me fui adaptando a las demandas que conlleva esta responsabilidad. Y sí, la verdad, qué bonito, qué bonito regalo me dio. En primera pánico porque estaba bien joven cuando tuve a mi primer hijo. Pero a la vez, pues mucha fuerza porque dices tú, yo la regué, yo salgo adelante. Sí, la verdad. Difícil, o sea, bonito pues, pero difícil porque es mucha responsabilidad. ¿Cómo se sintió cuando por primera vez te enteraste que estabas de maravilloso? Principalmente preocupación, angustia, miedo. Pero pues todo salió bien. ¿Algún recuerdo bonito en especial que tenga con sus hijos? Me mandaron sacar un ultrasonido y ahí apareció que eran dos. O sea, esperaba uno y el resto de que eran dos. Ah, pues todos. Es que cada cosa que hace y todo es bonito. O sea, es difícil, pero es bonito. La primera vez que hay, que hacen algo es lo mejor. ¿Cómo caminar? Sí, cualquier curiosidad que ellos hagan es lo mejor. Que cuando nacen nos ariman y nos empiezan a agarrar la cara, acariciar, como conocernos en la cara. Ya cuando nacen, ¿verdad? Y te los enseñan por primera vez, no la crees. Dices, ay, ¿cómo yo pude dar vida a esa cosa tan pequeñita? Estaba comiendo un cereal y el platito tenía las letras. Y yo estaba en lo mío en la cocina y empecé a escuchar A, B, C, B. Tenía cuatro años. Sí, muy chiquita. Estaba muy chiquita. Antes de kinder ya sabía las letras. Y yo dije, ¡guau! Creo que todos los días son especiales, pero uno de los más emotivos es cuando logran sus metas. Saber que mi esfuerzo valió la pena. Los regaños, las jaladas de greñas, que todo valió la pena. Mi hijo fue prematuro. Tenía problemas para respirar y pues todo me traumé porque yo creía que no me iba a vivir mi hijo. Pero gracias a Dios lo logró. ¿A ti qué te gustaría recomendarles a las nuevas mamás? ¿Un consejo que les puedas dar? Pues que sean muy responsables. Tengan mucho cuidado para educar a sus hijos porque ahorita está por la calle todo esto. Y que les enseñe los valores de querer a sus padres, amar a Dios y amar a su prójimo más que nada. Les falta mucha, mucha orientación y más que no se dejan guiar. Ellos dicen, es que en tu tiempo, el tiempo sigue siendo el mismo, el mismo amanecer, el mismo anochecer. Simplemente la mujer debemos de ser muy valoradas. Pero si nosotros mismos no nos damos un valor, ¿quién nos va a valorar? Pues que ya te invitan las hijas para que les queden bonitos recuerdos de ellas y que les tomen atención, más que nada. Si quieren un consejo, pues que se los den. Y mamá que necesita eso, pues también que las escuchen. Porque siempre andamos con que, no tengo tiempo, espérate, después, y nunca llega el después. Y cuando ya queremos, demasiado tarde. Más que nada, tener mucha paciencia. Porque un hijo se cría con mucha paciencia, amor. Principalmente mucho cariño a los hijos porque es lo principal. Que les diga uno que los quiere, que los ama. Mucho tiempo para dedicarle a los hijos. Que tengan paciencia con ellos, dedítenle tiempo de calidad. Que disfruten a sus bebés todo el tiempo que se pueda, porque el tiempo pasa rapidísimo. Algunas palabras que le gustaría decirle a su madre. Que todavía la recuerdo y espero estas fechas inolvidables para acordarme de ella. Su música de ella yo la escucho, se las enseño a mis hijos. Donde se habla la música del amor, no del desastre. Ah, pues que la quiero mucho. Gracias por todo. Te extraño. Simplemente te extraño, nada más. El recuerdo de ella es mi máxima felicidad. Era puro amor y me mimaba demasiado. Ay, pues que fue la mamá perfecta. Estoy orgullosa de ella. Fuimos 14 y luchó como fiera para sacarnos adelante. Y hoy me siento orgullosa de lo que soy porque nos dejó un gran ejemplo. Pues que más que nada yo quisiera tenerla, por sobre todo, no digo nada más en este día que se va a acercar, que es el día de mañana, sino todos los días de mi vida, porque yo quedé huérfana de 10 años de mamá y papá. Pues que la extraño y aunque ya estemos viejas, nos hace mucha falta. Cuando menos un regaño o cuando yo me enfermaba, estaba conmigo, yo lloraba, lloraba conmigo. Pero se extraña mucho. No, que la amo. Ahora sí, los consejos que mi mamá me daba, ahora ya los experimento ahora con mis propios hijos. Ahora ya sé por qué me los decía. Ay, pues que le doy muchas gracias de haberme hecho una gran mujer, porque me dicen mis hijos que soy una gran mujer, gracias a ella y que la quiero mucho. Yo sé que mi mamá está en un lugar muy especial y desde donde está, yo sé que la voy a volver a ver, pero yo estoy también esperando un día poderla abrazar otra vez. Pues más que nada agradecerle muchas cosas, principalmente pues por el apoyo que me ha dado durante toda mi vida y pues también que la quiero mucho. Si ustedes tienen su mamá, que es lo más maravilloso tener a su madre, quírenla mucho siempre, no nada más el día 10 de mayo, sino todos los días de su vida, porque es lo más bonito tener uno de sus padres. Gracias.